hola amigos youtube como andan yo soy el padre estamos en la séptima fecha del campeonato de autos seguidores en donde yo agarro 10 autos seguidores que me mandaron fotos y descripción por instagram y voy eligiendo cuál es el que más me gusta la fecha en este caso como ya les dije 10 autos vamos a ir diciendo quién termina puesto 10 9 8 así hasta el ganador de la fecha que después voy a juntar los ganadores de todas las fechas y van a competir en una para ver cuál es el mejor auto o al menos el que más me gusta a mí de todos los autos que me han mandado mis seguidores antes de arrancar te quiero invitar a que te suscribas si todavía no lo hiciste es el botón rojo tenés ahí abajo dale like a ver si me ayudan a ver si este vídeo llega a tirar 900 likes yo creo que ustedes lo pueden lograr a ver si llegamos a 900 likes con este vídeo basta hablar vamos a darle arranque el primero que me manda el gimnasio punto b dice a le te dejo algunas fotos de mi clio el cual soy dueño hace siete años estéticamente está original y en cuanto a modificaciones tienen los siguientes vamos al que clios suspensión regulable pistones forjados tapa por carranza levas múltiple resto de cape escaño silen hembra de cuatro pastillas tienen sus fierritos bueno a ver es un clio es por primera fase 2.0 misil era esto misil para la época era como los que se habían comprado el clio william en 95 bueno salía esto más o menos por el año 2001 esto era como el clio william de esa época tremendo lo que andaba muy lindo trompa de clio 2 fíjense el interior en donde hay pequeños detalles diferentes a los clios tres puertas que se empezaron a vender después como por ejemplo las butacas los cabezales la palanca de cambio y algún que otro detalle citó si el torpedo en sí no es tan diferente eso quizá renault podría haberle dado una vuelta de tuerca más piola para que sea aún más exclusivo que un clio común tres puertas pero la aposta estaba en la potencia y en el motor que andaba más que bien fíjense también admiren hasta dónde llega el velocímetro 260 obviamente este auto no llega a 260 pero también le cambiaba la escala y acá tenemos la ver el motorcito super picante 2.0 muy buenas fotos muy buenas fotos me encanta color negro está totalmente original como tiene que ser con los cambios sutiles que le suman obviamente ya lo tenemos en las llantas originales se venía con esas muy buenas fotos está muy buena foto me encanta este auto me gusta mucho arrancamos con todo arrancamos con todo vamos a ver quién le puede dar pelea al clio sport vamos al siguiente también creen hola ale capo como andas te dejo fotos de mi alfa romeo 155 es un es un alfa del año 95 modelo 195 2.08 válvulas cuenta con un equipamiento muy completo de confort y potencia 150 chip de fábrica suspensión modificada llanta 17 mira izquierdos anda muy lindo a ver qué onda modelo este de alfa a mí me gusta bastante ya lo que te puedo decir también que las llantas estás al menos no me gustan para nada como le quedan el blanco contra el negro para mí yo no las pondría yo no las pondría no no me no me parece que queden lindas a mi criterio interior divino pana hermosa buen torpedo de alfa clásico noventoso bueno mira acá los tenés con estas llantas a mí me gustan 10 veces más 10 veces más cuesta llanta que son más tirando originales de alfa romeo que las 17 en blanco ahora no sé si serán las mismas estas que las blancas pero en negro por lo menos le queda mucho mejor todo negro sin polarizado como lo tenés igual me sigo quedando con éstas en con éstas a full a full a pleno a ver acá lo tenés con las negras no queda mal en este caso pero yo sigo eligiendo las originales como las fotos de no van a que ojalá lo tengas con las originales hoy en día no lo sé te mandé algunas con la llanta del q4 bueno para mí son las que van gracias a mí vamos a ver cómo sigue esto siguiente felipe es corno vache dice qué hace sale te mando fotos de mi auto es un golf fíjense bien ahí bastante original lo que tiene diferente original es el polarizado y la llanta de color negro bien bastante nuevo este auto bastante nuevo quizá por eso no tienen tantas modificaciones bien correctísimo original interior de cuero y ahora ahora me gustaría que nos detalle bien salidas traseras llantas negras acá está la data volvagen golf 2019 con todo original lo único tiene es que las llantas no son las originales pero están pintadas en negro interior está retapizado en cuero ya que la versión confort light y el cuero sólo traía la highline mira vos buen dato ese viene ahí me gusta el interior en cuero las llantas en negro quizá yo las tenía en plateado en este caso cabe aclarar que tanto el repintado de llantas con el retapizado de sesientos fue hecho en el concesionario bueno eso suma porque si lo hizo volvagen es porque le va a poner casi lo mismo que el que tenía full o el mismo cuero vamos a decir que le haría yo quizá lo hubiera dejado con las plateadas de sacaría por el estado lo bajaría y ver de haber algún alerón citó algo de eso al pero tiene igual no si tiene ahí un pequeñito alerón pequeño algún escape básicamente eso igual es caja se caja automática está bueno está bueno le daría otro estilo otra onda felipe pero buena unidad este gol tener para rato auto para rato vamos con edu me dice mi auto no sé si está para tu sección claro que sí amigo cualquier auto está para la sección lo estar levantando a pulmón dice guau mira tenemos el famoso jerry yo siempre llamé jerry por la película es un volvagen víctil en otros países le ponen otro tipo de apodos fíjense el amigo lo está levantando bien ahí lindo auto lindo auto todo el mundo se da vuelta con esto es increíble yo lo hablé en un vídeo que había filmado el argentino es muy pasional cuando ve esto se da vuelta un plomín fia 600 porque yo antiguo muy lindo me gusta muchísimo el color azul como lo tiene re bien está todo original no tiene modificación el motor ni nada motor 1.300 centímetros cúbicos 81 origen brasil bien cuenta vueltas digital le puso la bandera de radio no es porque flashe alemán en el auto la bandera de radio no es porque es brasileño lo tengo porque mi abuela era alemana y siento me cuida cuando manejo bueno bien se ve que le puso una banderita alemana pero va por el tema de la abuela bien ahí amigo no está de colección bueno pero a ver todos estos autos están en muy buen estado tienden a hacer de colecciones bueno acá me tiró una descripción increíble que lamentablemente no tenemos tiempo para leerla pero la unidad en sí muy buena espero que la puedas completar si creo que te faltaba el interés me habías dicho pero la base la base está así que mandarle con todo vamos con otro osky en marriage me mandó su golf otro golf y una foto con la estación de servicio acción de atrás elegiste el lugar para sacar la foto muy buena linda mantenidas amarillo doble salida escape bien alheroncito bueno tiene todo lo que quizá le dije al otro golf que tenía que ponerle llantas plateadas un azul divino 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 excelente suspensión buenísimas fotos mejores imposible muy buenas fotos me gusta este muy fachero 8 muy fachero no tengo nada como para decir le cambiaría le pondría esto lo otro yo quizá le haría toda la óptica roja atrás por hacerle algo pero si está de 10 la altura está buenísima las fotos mejor imposible eso te suma mucho fíjense el interior qué lindo qué buen tapizado este me gusta me gusta el volantito el torpedo la consola central tiene su onda tiene su onda a ver es un 1.4 2015 caja de sg actualmente tiene grados suspensión misión directa escape completo desde el downpipe con salida estilo gti que la doble salida que estuvimos viendo pequeño alerón exploteado de fibra de carbono y los leds bien te sigo de cuando tenías el que subías vídeo cuarto de milla estamos hablando no sé tres años atrás muchas gracias amigo más cinco años atrás alto quilombo hace bien bien ahí me gustó me gustó que terrible los autos estamos teniendo hoy muy parejos todos para mí es muy parejos vamos al siguiente gavito me manda que tenemos un en 92 minutos que yo regular a gastar respaldo a ésta estaba quedando bueno la visto tiene un vd 92 2008 la coupe motor 2.5 218 cd si es la 325 el color excepcional en el azul muy buen color me encantó el color me encantó ahora llanta negra con color oscuro a mí ya no sé si me está gustando creo que la llanta negra yo la ponía solo con el negro para que quede todo negro y depende del auto depende la llanta en este caso yo al menos la dejaría una plateada y le daría un toque a la suspensión unos seis bach y listo queda cañón vos ves porque te queda media alta adelante y atrás también con unos seis bach queda cañón caja manual interior original de 92 el color es buenísimo muy bueno se ven muy muy pocas regarpan soy de galvez santa fe en la descripción bueno acá tenemos 218 casi 80 mil kilómetros bueno esto ya lo vimos bueno bien amigo bien bien está original medio bien ahí vamos con los últimos cuatro se va acá y afa me manda un mercedes en clase b si este mono volumen de mercedes vamos a decir en su momento había salido primero con este tipo de autos con el clase a después sacó este clase b lindo a ver no es de los más agraciados bajo mi punto de vista yo tengo ser sincero como siempre no me gusta mucho este modelo en particular pero en mercedes benz hoy en día no es tan caros es un buen producto atrás es gigante gigante pero nada yo me siempre me fijo mucho en el diseño de auto quizás el estilo de estos autos no me gusta mucho a mí por eso no me gusta tanto este mercedes benz pero la unidad está más que bien se va ahora le yo me la banco dice tengo un mercedes benz v200 plus aspirado 137 hp super equipado a ver el equipamiento que traía este mercedes climatizador bisona dirección electrónica asiento en muchos puntos lamentablemente no son eléctricos espejo eléctrico 6 servas control de tracción estabilidad no el equipamiento es espectacular ya que algunos b12 de 2007 no llegan ya lo que sale un bolso de kilómetros bueno a ver eso es lo que tiene este auto quizás por el diseño hoy en día los puedes considerar muy buen precio y no deja de ser un muy buen producto si no sos muy no te interesa mucho la estética olvídate es un caño es mucho mejor de lo que era el clase a en su momento esto sí se podría decir que es una entrada de gama a la línea mercedes benz va va se va va no es de mi agrado el auto en particular pero te felicito por la unidad amigo vamos con otro cristian javier maggio a ver quién me manda ufa mirá los anti velaguer que la vamos a decir estamos hablando un reno 11 con llantas de cupé 19 si no me confundo un rojo tremendo hermoso inmaculado esta cola del 11 a mí me encantaba salida de mucho este corte bien muy bueno mira lo que brilla esto bueno tengo fotos de todos los ángulos de todos los ángulos volante está retapizado no sé si venía con este volante no quiere ser una paga me parece que no tiende a ser una volante tipo de una cupé 19 pero no sé si es ese tampoco pero es un poquito más deportivo dentro de la línea reno está nuevo está nuevo muy bueno muy buena foto mira hasta toda la llave manda foto todos los juegos de llave que tiene es un reno 11 95 fabricado en agosto 94 el único opcional que trajo de fábrica es el aire acondicionado y gracias a este se lo dotó el carburador de doble boca bien freno a disco delanteros traseros de reunión 19 rti estaba contando un poco escape caño silen completo de sonar divino aire acondicionado calefacción bueno acá tenemos todos los agregados muy buena descripción muy buena descripción lamentablemente no tengo nuevamente tanto tiempo para leerla pero a ver si me dio por las fotos y me encantó me encantó te felicito lo único que quería ver la altura quizá le daría un dedo un dedo más adelante para abajo no bajarlo un dedito porque porque encima tiene estos guardabarros el 11 que son rectos atrás entonces da la sensación como que adelante está medio alto si un dedito menos lo único que iría de cambiarle a este reno 11 te felicito papá no corbetto me manda fotos de su auto es un 207 gti por lo que estamos viendo linda altura linda tres puertas va va me re va lindo canito lo que traen estos autos es que este vidrio y lo trasero me parece que ya vienen tonalizados a ver en estos vídeos un lindo vídeo se girando y ahora tenés la foto bueno está original original lo único que se lo que veo se le cambió fueron las llantas vamos a ver que me dice el dueño bueno ahí se escuchaba el turbito es un 207 gti 2011 tiene caño sin incompleto filtro intercoller turbo híbrido pistones rc7 por ahora solo stage 1 bien falta el embrague para poder llevarlo a 240 ojo interesante interesante me gustó me gustó me gustó esta unidad está buena la altura 10 10 no se sale del original como tiene que ser impecable amigo muy bien no vamos con el último leonardo punto padrón me mandó forca fly plus 1.0 modelo 2014 está todo original tiene cubiertas pirelli fórmula energy escape original soy segundo dueño tiene sus detalles pero anda lindo el cádiz bueno este auto lo he conocido yo porque tuve dos al mismo tiempo 1.6 1.0 en este caso es el 1.0 lo único te puedo decir leo botella bancas el auto realmente para para mi criterio no anda nada tiene mal consumo y con el aire se arrastra pero bueno es fiel yo lo que te podría decir leo si te gusta el auto ahorra plata y pasate al 1.6 después vemos la estética está original no tiene las tasas leo que han pasado te las han afanado el resto está original blanquito es la versión entrada de gama simpático a mí acá me gusta estéticamente me gusta pasan los años y es medio difícil encontrar uno en buen estado todos tienen sus pequeños toques es lo único estoy viendo y ya no se ven tantos modificados el único te podría decirle o mandarle las tasas bueno acá la tenés con las tasas originales por lo menos no estas no son las originales son otras tasas pero por lo menos le da otro toque a mí la llanta negra así me parece no le queda bien la llanta de chapa hacia al exterior y de última quizá le puedes poner unos progresivos como para darle una altura y si va a tener su onda me gusta que no le pusiste por el sábado bien ahí y como te dije al principio si te gusta el 4k mandate con 16 y ahí ya te empiezo a decir me tiene un par de cosas gracias leo por mandarme tu auto bueno vamos a ir haciendo el ranking ya están los 10 vamos al primero reno clio sport alfa 155 tenemos este golf el cuarto es el beatle quinto el otro golf sexto en 92 325 cup mercedes en clase b renault 11 207 gti y por último el 4k tenemos 3 6 7 8 9 10 los 10 el que se queda en el puesto número 10 para mí lo vamos a dejar al 4k de leonardo padrón gracias leo por haberme mandado su auto y gracias por el apoyo porque siempre estás ahí comentando siempre está firme te agradezco va por el apoyo que tenés con el canal y bueno si te gusta el capán date al uno sé que eso es cañas gracias leo vamos con el noveno puesto en este caso el que termina el 9 noveno puesto es el mercedes-ben clase b gracias sea por haberme mandado esta unidad quizá es tu inicio en lo que es la marca mercedes-ben ojalá puedas a futuro pasar a un clase c que sin dudas a mí me gusta bastante más y capaz que hago también te mando un abrazo se va gracias papá vamos con el puesto número 8 de acá para abajo ya me empezó a costar muchísimo como colocar los puestos en el puesto número 8 en este caso no por nada en particular yo lo dejé al golf de felipe lo que ya te dije feliz esas pequeñas modificaciones tenés una base un autazo te felicito y gracias también por el apoyo de siempre estás ahí comentando como el puesto número 7 puesto número 7 en este caso yo voy a dejar estoy repasando porque lo voy siguiendo ahora puesto número 7 para mí queda el beat de edu linda base hermoso color súper clásico le falta esos pequeños detalles que me dijiste así que termina lo dedicarle todo y es un auto para toda la vida coleccionable gracias edu por tu beat bueno ya quedan 6 ya nos vamos acercando al primer puesto en puesto número 6 yo voy a dejar al peucho 207 gti de nau corbetto no tengo nada para decir de este auto cañazo muy buen estilo le diste mantenelo así papá puesto número 5 acá se me está complicando muchísimo puesto número 5 en este caso yo voy a dejar al alfa romeo de dami el alfa romeo este me gustó bastante lo único le cambiaría si lo es con las 17 blancas yo se la sacaría y sin duda le pondría llantas que capaz que las tenés guardadas esas llantas son las que van bien original tiradito de trompa excelente altura 10 puntos dami puesto número 4 quien no entraría a quien no se llevaría copa vamos a decir puesto número 4 para mí se lo lleva el bmw de gabi divina unidad una coupe que yo quizá tendría en cuenta para cambiar la 46 mía divino color muy pocas se ven de este color muy pocas pero para mí con las llantas plateadas y con unos 6 bach todavía sería más linda para mi criterio gracias a gaby bueno quedan tres tenemos reno crío sport el volván golf de hockey y otro reno en este caso el reno 9 el puesto número 3 para mí va a quedar para el golf de hockey divino amigo divino el golf como lo tenés mantenerlo así nada que decir te súper felicito bueno y vamos con la final final de reno creo que la primera vez que hay una final de reno y que podría ganar un reno no me acuerdo sí sí o no no me parece que creo que ya ganó la 19 que me parece bueno a ver tenemos reno 11 divino color o reno crío sport el que sale segundo va a ir a repechaje así que tranquilo tranquilo para mí el ganador de la fecha qué difícil que está qué difícil está estoy haciendo un repaso qué difícil pero el ganador para mí por la unidad los 12 la verdad que los 12 merecen ser ganadores no hay uno que pueda decir se lo merece más que otro pero tengo que elegir uno para mí el ganador de la séptima fecha de auto de oreja lepa es es el clio sport j ignacio j ignacio te felicito amigo por tener un clio sport en el estado en que está ya por la calle no te cruza ninguno muy difícil encima tiene fierros me encantó así que muy bien muy merecido el primer puesto para este clio sport y obviamente el de chris el reno 11 van a dar repechaje porque también se merecía el primer puesto cañazo como levantaste esta unidad tampoco se ven y menos con el estilo y el mantenimiento que tiene el tuyo así que te recontra felicito así que bueno amigos nos vamos a retirar con el ganador con esta foto del clio sport si te gustó dale like por acá te voy a dejar otro dedito para que veas el botón de suscripción y nos estamos viendo la próxima chau